Es 20, 20, 20, ya son 20 y aquí sigo latente como como... Hola gente, pues él es John Malik y yo soy Edi Plo, pues nada, que os queríamos recordar que el día 29 de septiembre el TEP cumple 20 años y nada, recordaros que si os podéis pasar por No Barries estamos preparando un bombazo que van a participar de los más grandes, Paz Escuro, MC Red X y muchos más, los más famosos de España. Esperamos a él. Es 20, 20, 20, 20, 20, 20.